En la conmemoración del Día del Periodista, quiero enviar un saludo de felicitación a quienes adelantan esta importante labor, que es uno de los fundamentos de la democracia, y reiterar nuestro compromiso con el respeto a la libertad de prensa. Hacemos un llamado a la institucionalidad del Estado a respetar y proteger a quienes ejercen el periodismo en Colombia, dado que en los últimos meses hemos venido observando con preocupación algunas vulneraciones a sus derechos. Así lo evidenciamos en los resultados preliminares de un informe en el que venimos trabajando, el cual da cuenta de las vulneraciones de los que son objeto los periodistas. Uno de los hallazgos del informe, que presentaremos de manera oficial en las próximas semanas, está relacionado con las vulneraciones a su vida e integridad física. El 37% de los periodistas encuestados en todo el país reportó haber experimentado algún tipo de acción que los puso en peligro mientras ejercían su labor. De ellos, en el 67% de los casos, los principales vulneradores son los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y las bandas delincuenciales. El ambiente de miedo y fragilidad es un serio obstáculo para la libertad de prensa y el derecho a mantener informada a la sociedad. Sea esta la oportunidad para hacerles un llamado tajante a los actores armados al margen de la ley, a los criminales y a los delincuentes. Dejen por fuera de su accionar violento a los periodistas. Por su parte, el Estado colombiano debe brindarles todas las garantías para que puedan realizar su labor periodística, que se constituye como un pilar esencial del Estado social y democrático de derecho.